Ella no tenía ningún derecho. Y tú no trates de justificarla. ¿O es que te estás embruteciendo por las entrevistas que tienes con ella? ¿A qué entrevistas te refieres, mamá? Niégame que el domingo pasado estuviste hablando con ella muy largamente en la iglesia. Vaya. Por lo visto, todos los ojos están puestos en mí a ver qué hago o dejo de hacer, ¿no? Te observan y te critican porque eres una de las personas más prestantes del pueblo. Y no puedes dar un paso en falso. Es apenas natural que se indignen al ver lo que estás haciendo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo, mamá? Dime, ¿qué estoy haciendo? ¿Es que acaso no puedo conversar o compartir con ninguna persona para que enseguida la gente comience a murmurar acerca de mí? Es que no es cualquier persona. Ella es nuestra enemiga. Pues yo no la considero ninguna enemiga, ni mucho menos, mamá. Y si tú sigues empeñándote en verla de esa manera, terminarás perdiendo definitivamente a Felipe y a Dubán. ¿Qué hacen pegados a la puerta escuchando las conversaciones? El chivo de abuelo y la abuela están discutiendo muy fuerte. Por culpa nuestra. Tal vez debamos explicarle a la abuela lo que pasó. Mamá no tuvo la culpa de nada. Pues se me van de ahí ya mismo. Teresa, llévelos a su cuarto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te los quitaran del todo? Dime. Allá es donde debería estar, en la cárcel de donde nunca debió salir. Pues si la dejaron en libertad, fue porque de una u otra manera lograron comprobar su inocencia, ¿no te parece? La asesina de mi hijo, Amador, no puede ser inocente. Ella tiene que pagar por su crimen. No puede estar libre torturándome otra vez, como me torturó con el secuestro y el asesinato de mi hijo. Yo no le voy a permitir. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa ahora, mamá? ¿Qué te pasa? Mamá. ¿Qué pasa, mamá? No llore ni se complique la vida por culpa de esa vieja miserable. ¿Por qué? ¿Qué son sus amenazas? Sino ladridos de perro bravo a punto de ser apaleado. Más ofendido debería estar yo con la sarta de insultos que me lanzó a la muy descarada. Me llamó viejo lúcubre, destruido y descompuesto. Aseguró que yo estaba como esta casa, a punto de derrumbarme para no levantarme más. Alicia, honradamente, ¿usted piensa que esta casa y yo estamos a punto de caernos? No, señor Priñón, claro que no. Él solo dijo solamente por ofenderlo. Exactamente. Todo cuanto dijo fue para ofender. Ella no puede negarle el derecho de ver a sus hijos. Y yo no soy un viejo lúcubre. Y esta casa no está descompuesta. Venga conmigo. Puede que en la actualidad esté algo descuidada, es cierto. Pero en otra época, esta casa fue la mejor del pueblo. Y le voy a demostrar a esa vieja desgraciada, que tanto esta casa como su dueño, aún se mantienen erguidos, porque no les ha llegado el tiempo de derrumbarse. Voy a demostrarle que estoy más vivo que ella. Que no estoy tan enterrado como ella piensa. Porque me siento con la fuerza suficiente para demostrarle a todo el mundo, para darle la cara a todo el mundo, con el mismo orgullo que demostré en otra época. Cuando tuve la mala suerte de encontrarme con esa mala mujer. ¿Y cómo sigue mi madre, Teresa? Bastante regular, don Diego. No pudo dormir en toda la noche porque le volvieron los cólicos. Debe estar muy enferma, porque ni siquiera nos mandó llamar. No quiere que nadie entre a su cuarto, y solamente la tía Ida está con ella. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Bastante preocupados, Dimas. Mi madre volvió a recaer. No me sorprende para nada, como ella no hace caso de mis advertencias. Cree que todo lo que digo es por molestar. Dimas, atiéndala, por favor, ¿sí? Haga todo lo más que pueda por ella, se los ruego. Tranquilo, tranquilo que yo sé cómo tratarla. Soy muy especial con las señoras. Voy a llevar los niños al colegio, don Diego. Teresa, por favor. Esta vez los pienso llevar yo mismo. Tengo que hablar algo muy importante con alguien a quien le tengo que poner los puntos sobre las ciencias. ¿Me está hablando de la profesora Judit? Sí, de ella, claro está. Si a esa señora nunca le ha encantado la verdad, va a tener que escucharme. Bueno, niños, vamos, se me lo está haciendo tarde.